Vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Quiero invitar a que podamos cantar en otra lengua. ¿Y cuál es la segunda lengua que nosotros hablamos? El guaraní. Así que quiero que, por favor, ahí pongan en la pantalla multimedia. Dice así. ¡Sala la iglesia! ¡Fuerte! ¡Sala la iglesia! ¡Fuerte! ¡Sala la iglesia! ¡Fuerte! ¡Oh, pura! ¡De tu sangre! ¡De tu sangre! ¡Sala la iglesia! ¡Fuerte! ¡Se haga en fin, o pura es que vará! ¡De tu sangre! ¡De tu sangre! ¡Fuerte! ¡Sala la iglesia! Tú, oh pura jebara, de tu hija y te, de tu hija y te. ¡Vamos!